les voy a mostrar unos vídeos de cuando yo trabajaba en oxxo y mucha gente me preguntaba hey porque tu oxxo si lo está cerrando si los oxxo no cierran debido a que mucha gente me estaba preguntando lo mismo o me estaba diciendo oye los oxxo no cierran tus vídeos son mentira bueno me di a la tarea en ese tiempo y hace como un año yo pienso porque hace un año yo empecé más de un año empecé a hacer vídeos para tiktok en otra cuenta que ya me la borraron entonces yo empecé a hacer vídeos para tiktok y la gente me preguntaba eso que por qué cerraba mi oxxo entonces me di a la tarea de recorrer varios oxxos de mi localidad de rosarito baja california para mostrarles de que no nada más mi oxxo estaba cerrado sino todos los oxxos de rosarito y parte de tijuana estaban cerrados y a continuación les voy a mostrar los vídeos dicen que no puede haber un oxxo cerrado claro que si hay oxxos cerrados como que no aquí en mi localidad donde yo vivo hay los hay este oxxo también está cerrado de hecho todavía no se van pero mira se lo están cerrando otro oxxo cerrado y por cierto el letrero de veinticuatro horas está apagado para que no andan diciendo pues que apaguen los letreros miren ya ven y enfrente de este oxxo claro que si hay otro oxxo ya ven ahí están sus respuestas todos todos los comentarios que estaban diciendo que como puedo haber un oxxo cerrado dice el oxxo es veinticuatro horas que no que no el simple hecho de que el oxxo de tu localidad de tu colonia sea veinticuatro horas no quiere decir que todos los oxxos tienen que ser veinticuatro horas mira ya viste está cerrado cual veinticuatro horas a ver te voy a mostrar otro vas a ver cual veinticuatro horas a ver a ver este es el cuarto y último vídeo que les subo de los oxxos que están cerrando los oxxos no son veinticuatro horas no todos son veinticuatro horas mijo ya no voy a estar gastando saliva en diciéndoles que los oxxos no todos los oxxos son veinticuatro horas y aunque ahí diga veinticuatro horas no son veinticuatro horas mira ah no ese no es oxxo verdad entiendan mira es por la pandemia que ya no dejan abrir veinticuatro horas por lo menos en mi localidad está muy alto el índice de contagiados ahí nos vemos también cerrado también